El Cardenal Osoro se ha encontrado con los miembros de la Comunidad de San Egidio en Madrid y lo ha hecho en una eucaristía celebrada en la parroquia Nuestra Señora de las Maravillas. La misa coincidió con el cuarto domingo de Adviento y por eso invitó a los miembros de la comunidad a vivirlo con sinceridad de corazón. Después de la celebración del Cardenal mantuvo un coloquio con los miembros de San Egidio. Todos vivimos y morimos sostenidos por la gracia y por el amor mismo de Dios. La fe en Dios, queridos hermanos, no es una receta médica que resuelva los problemas diarios. Pero también podemos decir que la fe en el Señor es diferente cuando uno vive buscando en Dios la luz y la fuerza para avanzar.